A Kameni le quedan otros 45 minutos muy complicados para conseguir su objetivo, por lo que tiene delante y detrás de la portería. Encima el Málaga se queda con 10. ¡Qué cara! Tranquilo que estoy yo, le dice a su central. Toca gestionar los tiempos y superar el reto que llega en forma de orden de Luis Enrique. Empieza la batalla contra el circunstancial 9 del Barça. Un ariete entregado capaz de rematar lo que le echen aunque se la quite al otro 9. Que se ríe y le informa. Estaba solo. Háblame, sí, atrás. Piqué no tiene tiempo de pensar en Alcácer. Está desatado. Marca en fuera de juego y un minuto después Mike le impide que lo haga de verdad. Piqué se desespera. Pero lo que terminará sacándole del partido no será un penalti inopitado. Sino Kameni. Choque con recadito de rodilla primero. Y el reloj. El tiempo. La pérdida de minutos de juego. Que será la obsesión de Piqué hasta el final. Con el dedo en alto a lo Fernando Hierro. Kameni se tira al césped y pide las asistencias. Demasiado para Piqué. Y estalla cuando descubre el añadido. Roto o no, a Kameni le da tiempo a hacer esto. A Piqué solo le queda lamentar cada saque de puerta que se hace eterno. Y volver a acordarse del linier. Sin saber que a él también le quedaba tiempo para recibir otro posible penalti. Final. Kameni se proclama vencedor de una batalla. En la que hay un perdedor. Pero que termina con el pitido del árbitro. ¡Suscríbete al canal!